Inicia la jubia reina, sabrosa Vamos rico, vamos mis carnales, vamos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar, puro bicatero ¡Esta noche! La Raza Unida, los 10 de los Rimas Lujos Gatos, los chicos Titanic Chabaco Mister Robot Igor Benación, Pati Miller, Peluche Locos Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Locos en México, a Germania, NPD Niños Interactivos, Nismo Beto Cuervo Baja Morelos, Vigo Pariñol, Las Noches de Rumba Vigo Valerroso, Echale Perroso Cito, Cito Ortega, ahora Sabor Ándale rico, venos de hacer Perdida, perdida, perdida Vieja mi chica Vieja Ándale para el rosco Viejo mi rosco viejo Sabor Pero de menos plus Ven para Cacepoli Van el chomis, chamaco, muñeco Pero de menos plus Va cruciendo el chamaco que es sabroso Y conservatorio Y ha pido a bailecer Ahora Va a hacer Van las dos rosemenas Y con el aso rosco Y puntuales el hoy Los héroes con malita Y a milen pequeños suelen Otra milagra Vaya los Envino chicos patria Ya que son las clases Los chamacos para el drink Digo sin rumbo Y Quinoza con la Osa Suki, Nico Verlantes Que es sabrositos De la cumbia Siempre para siempre Siempre para siempre Los de menos plus Síguenos Vamos Tantas Vóngese Mi compadre Tantas Todo para hoy Echale mi tortas ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Mi hermosa Odel Rodríguez Son de Nantica Ya llegaron Para que nos hagamos Que al evento Es un copo de pantalla Con la media sobresale Y las bebidas caigan Hemos demostrado Que el año es a pantalla Rodrigo Reyes Candanitos 18 Miguel Rodríguez Ciudad Elsa Edis Ibonero Mosquen y Chicos Locos Tierra los dulces guatos Y los cabenios 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 Mi hermosa Odel Rodríguez Soy la Atlántica Y los cabenios Sabor Mi perdida Muy perdida Sabroso Más odio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!